Los layouts o niveles con decoración 1.0, hoy en día se volvieron algo tipo tendencia de hacer. Y sí que es divertido, lo que siempre se pide es que, obvio, sea un gameplay original como se debe, pero en este caso, Omorfia pasa el nivel de originalidad por mil veces más. Bueno, vemos el nivel y me van a dar la razón. Hiper dijo que el nivel lo hizo con esa razón, ser original. De por sí el nivel ya tiene más de 200.000 objetos, así que si se decora serían a 2.2, por ahora quedaría así. Para mí está perfecto que quede así. Fíjense que el nivel está basado en pasar entre dimensiones de plataformas. Esto se repite muchas veces a una velocidad muy alta y en espacios súper estrechos. Llama muchísimo la atención los tipos de modos de juego que hace, como las dobles entre plataformas que rotan y muchos otros objetos rotando al mismo tiempo y todo yendo exactamente con la música. Me gusta mucho esta parte. También tenemos un web que no es del todo original. Va, yo lo vi en varios otros niveles. También hay muchos objetos escalados con dimensiones muy grandes, pero que quedan geniales a fin de cuenta. Y algo que lo van a ver muy seguido es a que trata de hacer mucho el efecto de escalar objetos sobre la marcha, tipo agrandarlos así o así. Es como el trigger que estarán a 2.2. Eso va a ser mega brutal. Y ahora viene mi segunda parte favorita. Miren lo que es esto. Fíjense en los detalles. Este gameplay, Hiper lo llama Overlapsing Gameplay. O bueno, en español, Superposición de Gameplay. Pero es que esto está genial. Yo la verdad no lo había visto antes. Lo había pensado, viste, como en mi mente, pero no lo había visto nunca antes en un nivel. Miren, el cubo de enfrente va por un camino distinto al cubo de atrás. Y hace el efecto como que van en distintas dimensiones. Lo que le habrá costado hacerlo, me imagino. Es hermoso. Sincronizan perfecto y hasta metí una velocidad por 5. Y luego metí un cañón. Todo exacto con la música. Veanlo de nuevo y aprecien esta belleza. La parte que sigue, tal vez no es mucho comparado con lo ya visto. Pero tiene lo suyo. Tipo esos cambios de dual a simple y bien sincronizado. Y por supuesto, el triángulo de fondo cambiando de tamaño. Eso queda impecable. Es muy bueno. Después viene una parte tipo de bloques para pulsar. Y son bloques que cambian de tamaño y están como vagando en la gravedad rotando. Muy bien. Y es el momento. Agárrense los pantalones porque ahora viene lo que yo llamaría el Boss Fight del 2020. Qué tanto te es chato en el Dimani War. Miren lo que es esto. Aprecien el ataque de Andromedroid. Andromedroid. Y una vez más porque es muy corto. Tipo 5 segundos nomás. Una vez más y no los molesto más. Una última vez y ya. Una última vez y ya y no los molesto más. Ok, no. Vamos en serio. El Boss es de los mejores. El Boss es de los mejores. Pero fíjense que este hiper está re loco. Tipo, es como hacer una animación fotograma a fotograma. O sea, para que se acerque tuvo que copiar un par de veces el Boss e ir agrandándolo de a poco. Para que luego tire una patada, un revés y salga volando y aparezca pequeño. Eso es. Bueno, ¿y lo vemos una vez más? Jeje, re en suero. ¿Cómo vas a faltar el respeto así? Dale, una última vez. Dale, no te hincho más. ¿Sí? ¡Vamos! ¡Vamos! Luego del Boss nos sigue un monstruo de fondo. Y a los lados pasa un texto que nos dice en el lado izquierdo, Erronmai Dimensional Enti. O la entidad de Erronmai Dimensional. Amigo, ¿estudiaste? Y por el otro lado dice, uh, oh, la entidad no puede morir. Y bueno, después hace el efecto de acercarse, que la verdad me encanta. Eh, nomás queda puro lag. Pero bueno, me encanta verlo así en un video. Está bien. Y después aparece un robot gigante muy turbio. Como si tal vez da para una secuela y no sé qué opinen ustedes, pero yo digo que sí, una secuela. Obvio. La parte final, aunque es más tranquila, no pierde originalidad. Porque agregó algo bastante creativo, que son las sorbes que al tocarlas, rotan la estructura que sigue. No es nada del otro mundo, pero es bastante interesante. Y en el final, termina como empezó. Bajando por esa plataforma hacia abajo, con la música difuminándose. La verdad que impresionante. Apoyen este nivel, aunque es un showcast y aún no se puede jugar. Pueden visitar ese video a darle apoyo, ya que se lo merece muchísimo Hiper. Solo déjenle su like al buen hombre de Hiper. Nada más. Y esto es todo Genio. Gracias por ver el video hasta acá. Espero que te haya entretenido algo. Y si querés que analice algún nivel, me lo podés decir en los comentarios. Te mando un abrazo grande y nos vemos.